Un tren chocó con un autobús lleno de turistas en Tailandia con consecuencias trágicas. El autobús se detuvo por unos segundos nada más en las vías, cuando de repente vieron lo que pasó. El tren que venía a toda velocidad se lo llevó por el medio. La policía confirmó que este accidente se debió a razones que están siendo investigadas. Sabemos que el chofer del autobús murió, así como dos pasajeros y que hay unos 30 heridos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.